Así es como se ven 316 barras de plastilina. Mucha gente me pregunta cómo es que logro modelar este tipo de figuras. No es que yo moje el papel y lo comience a modelar. Lo que yo hago es simplemente primero crear un molde hecho de plastilina, creo el molde positivo y posteriormente lo cubro de papel maché para de ahí sacar el duplicado. Entonces ustedes estarán pensando, wow, este muchacho va a utilizar muchísima plastilina. Y es correcto. Para hacer estos moldes ocupamos mucha, muchísima plastilina. Mucha plastilina. Bastante plastilina. Una cantidad exagerada de plastilina. Es por ello que cuando vean ofertas de plastilina aprovechen para surtirse toda la cantidad de plastilina que necesiten. Usualmente una barra de plastilina cuesta entre 9 y 15 pesos. Pero si ustedes son abusados, pueden encontrar la plastilina desde 1, 50 o 2 pesos en las tiendas de saldo o en el material que queda en las papelerías. Gracias. Gracias. ¡Vamos!